El secretario de gobierno, Luciano Uyuga. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Buen día, Luis. A vos y a toda la audiencia de FM Azul, espero que andes bien. Acá estamos nosotros, espectacular, esperando ansiosos el festival para el sábado. Me imagino la sancia que tiene. Estamos ansiosos, queremos que se haga una noche hermosa para todas, para disfrutar con toda la familia, quiero decir. Así que esa es la idea, que vengas y compartas, pases un grato momento y lo disfrutes con buena música. Bueno, Luciano, estamos viendo la grilla de artistas muy interesante y muy convocante para este sábado. Así es, Luisito, nos jugamos un poco. Me parece que la gente se merece por ahí disfrutar también de otros artistas que no están acostumbrados a tener acá en nuestra casa, porque es así como nosotros lo pensamos. Entonces, qué más lindo que tener los artistas que ves en televisión o que están en otras localidades, en festivales, tenerlos acá en el patio de tu casa, que en este caso sería en el playón del Polideportivo Municipal. Comentame un poquito con respecto a cómo vienen trabajando para este festival, digamos, están involucradas las instituciones. Bueno, sí, te comento un poco. Acá nosotros lo que pusimos a disposición, todo lo que es venta de comidas, se lo dedicamos, se lo destinamos a las instituciones y a la gente que quiere también. Sabemos que estamos en una época dura de crisis que está atravesando la Argentina y las familias también lo están viviendo día a día y también les abrimos la oportunidad al vecino que quiera trabajar, que quiera hacer comida, que quiera, no sé, lo mejor que tenga un emprendimiento de empanada o de sándwiches, que acá también se puedan desenvolver en el festival y puedan compartir sus comidas para darle una posibilidad a esta crisis, ¿no? Y también las instituciones están invitadas, los clubes y, bueno, los colegios fueron invitados para que vengan y pongan su puesto de comida. ¡Qué bueno! La bebida está a cargo del municipio porque también en esto de traer artistas como te decía recién reconocidos a nivel provincial o a nivel país, también el municipio tiene que apostar eso y también tiene que solventar esos gastos. Así que a la bebida tenemos la municipalidad. Claro. Y sabemos que también es una entrada muy accesible para que pueda ir toda la familia. Exactamente, esa es la idea, que vengas y que puedas disfrutar con una entrada simbólica y también la bebida va a estar así accesible. Te tiro un ejemplo, una jarra de ferne a 4.000 pesos me parece que está muy bien. Entonces, esa es la idea. De que en tiempos duros también nosotros apostamos a eso y que el vecino también lo pueda disfrutar, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Y eso también motiva a poder disfrutar de un gran espectáculo con toda esa grilla linda que han presentado para este año y el primer festival de esta nueva gestión que viene trabajando muchísimo. Así es, Luisito, así es. Esta gestión apuesta mucho también a los artistas locales porque no los dejamos afuera. Entonces también nosotros valoramos a la artista de nuestro pueblo, por eso tocan todas las bandas que se encuentran en Piquillín y también acompaña con las otras bandas de cuarteto que, como te dije recién. Qué bueno. Luciano, felicitaciones a vos, al Intendente, David, y a todo el equipo por poder brindar este lindo espectáculo en una fecha interesante, ¿no? Porque sabemos que ya lo que es finales de noviembre, principio de diciembre, está toda la movida, cierres de diferentes actividades, ingresados y demás, y es una linda fecha la de este sábado. Exactamente. Estamos en vísperas del Día de la Tradición y también estamos de punta a pie a iniciar los festivales, viste que los festivales generalmente comienzan en enero, bueno, febrero, marzo. Pero bueno, acá en noviembre empezamos acá desde Piquillín con el Festival de Piquillín que tratamos nosotros, porque este festival se llamaba Festival de Carne a la Bandeja. Si bien va a haber un puesto con carne a la bandeja, porque eso no se tiene que perder una comida que se va a venir realizando durante todos estos años, nosotros apostamos a darle sentido de pertenencia, de identidad, con el nombre Piquillín, por eso hacemos festival de Piquillín, esa es la idea de este nombre, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Luciano, te pregunto con respecto al tema de las entradas, ¿se consiguen entradas anticipadas o directamente en tal horario a qué hora va a ser el, digamos, va a poder ingresar o va a estar abierta la boletería? ¿Cómo va a ser? Bueno, sí, la idea de la entrada anticipada es justamente para que no tengamos grandes colas de personas sacando entradas y después para ingresar. tuvimos, tenemos a disposición entradas anticipadas en la terminal, en la boletería de Piquillín y en otros kioscos que nosotros sacamos un cartel anunciando los lugares a donde se venden las entradas, ¿no? Esa fue la idea de hacer anticipadas. Se mantiene el mismo precio, pero ¿en qué te ahorras vos? Te ahorras en hacer cola para sacarla. Claro. Porque a lo mejor la gente ya empieza el festival y está abierto desde las ocho y media. Entonces ya comienza el ingreso a esa hora. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Tenés la entrada de compra o vas y te ubicas en un buen lugar porque no tenemos zona de diferencia de que este sector sale más caro, este más barato no? Entonces ahí está, el vecino se tiene que acercar temprano, ubicarse en el lugar y así disfrutar del festival a donde vos querés. Es más, nosotros le damos la posibilidad y en esto voy a hacer mucho hincapié para que lo digan ustedes en la radio, el vecino se puede traer su reposera, ¿sí? Entonces si vos te vas a sentir en el patio de tu casa, si querés sentarte en el pasto, en una reposera, te ponen en el pasto. Querés ir a la parte del playón, te vas a la parte del playón. La idea es que todos se acomoden de la mejor manera en la cual elija cada vecino, ¿no? Y comentame, está fabuloso eso, que puedan llevar la reposera en una de esas un poco más de comodidad, porque sabemos que, digamos, está habilitado para las 20 y 30 y es un... y aproximadamente la hora de comienzo será 21 y 30, 22 aproximadamente, calculo. Estamos nosotros, lo tenemos pensado para arrancar a las 21 horas. A las 21 horas, mirá vos. A las 21. Y va a ser un espectáculo hasta las 5 de la mañana, fácil. Calculamos 4 y media, 5 que se va a estar concluyendo la noche, así que está todo diagramado, espero que viste igual tener algunos minutos más, algunos minutos menos, porque los festivales son así, si bien vamos a tratar de respetar los horarios de cada artista, pero bueno, se te puede escapar algunos minutitos más o menos, viste. Pero la idea es arrancar a las 21. Luciano, y en el predio me comentabas donde va a haber mucha variación, va a haber puestos de diferentes comidas, algo que quieran ofrecer de ahí mismo de la localidad, así que va a ser una apuesta gastronómica interesante, ¿no?, para todos los gustos, sabores. Interesante, tenemos carne a la bandeja, tenemos locro, choripán, empanada, pizza, panchitos, lo que se te ocurra, vamos a tener food truck también, una parte de hamburguesas, y bueno, me parece que en minutos también milanesas y esas cosas. De todo. Así que gran variedad tenemos en cuanto a la comida y en cuanto a la bebida también porque va a haber un puesto de tragos y después tenemos la parte de bebida que es fernet, cerveza, gansia, gaseosas, gaseosas cero, sin azúcar, ¿no? Tenemos, vamos a estar cubiertos en todo, todo está dado, digamos, para que nos la pasemos bien, para que el vecino la pase bien, esa es la idea. Aprovecho también, lo hice y tanto que me olvidé, que está prohibido el ingreso de conservadoras, ¿sí? No te van a dejar ingresar con la conservadora, así que aprovecho para aquellos que estén pensando en traerla, no lo vamos a permitir, para eso ponemos la bebida accesible. Claro, y además para colaborar, no solamente con un puesto de comida, sino también con la bebida, porque sabemos que los eventos tienen su costo y es la forma también de poder paliar y poder realizar este tipo de gran evento. Exactamente, el esfuerzo que hace el municipio colocando las entradas súper accesibles, debe ser accesible, entonces tratemos de consumir acá en el festival. Exactamente, estaba viendo que menores de 12 años no pagan, entran gratis. Menores de 12 años entran gratis, exactamente. o sea que yo creo que el grupo familiar y tener los pequeños pueden disfrutar tranquilamente e inclusive estar una entrada a 2.500 pesos no es nada, no es nada. Yo creo que va a haber una... ¿Qué sale de 2.500? No es nada, no es nada. Yo creo que va a ser impresionante la cantidad de gente que va a haber. ¿Cuántas más o menos estiman de gente para la noche? Nosotros esperamos mil personas aproximadamente, a lo mejor puede que vengan más, pero esa es la expectativa que tenemos nosotros. Y mirá, te digo, se van a quedar cortos. Bueno, ¿sí? Sí. ojalá que sí esperemos la gente acá para que se sienta cómodo en nuestro lugar, en nuestra casa. Exactamente, y una linda, bella localidad que crece, bellísima, piquillín, y cómo ha crecido y sigue creciendo. Y, bueno, viendo un poco la información, cómo siguen la entrega de las viviendas, las proyecciones, así que fantástico también trabajando mucho con el medio ambiente, el reciclado, así que felicitarlos por el trabajo. Bueno, y te agradezco a vos porque siempre también brindás el espacio desde la radio, desde el medio de comunicación tan importante, y, bueno, esperemos que sigan todas las cosas bien, esa es la idea, por eso uno está metido, digamos, en la política, porque quiere, por ahí, considera que puede hacer un aporte a la comunidad y acá estamos. Bueno, Luciano, te agradezco la atención, la disponibilidad, que sigan los éxitos, todos los éxitos para este gran festival de Piquillín, y, bueno, agradecerte por la nota y estamos en contacto y que tengas una excelente jornada. Muchísimas gracias, Luisito, los invitamos a toda la audiencia de FM Azul a que se acerquen a Piquillín el sábado que nos hablamos de la cartelería, te comento un poco, van a disfrutar folclore, van a disfrutar rock, folclore de la mano de la trampa, de las voces de Piquillín, Alberto Bustamante entrevero, el rock de la mano de Perro Negro, una banda acá local, después tenemos a Hugo Dante, ex integrante de Megatrack, y vamos a hacer un cierre a puro baile con Maggie Olave. Fantástico, fantástico, ¿estás preparado para bailar toda la noche, Luciano, me imagino? Están preparados, están preparados, porque ya voy a estar trabajando, seguramente en algún momento. Pero en algún momento hay que disfrutar para, digamos, distenderse un poco, porque me imagino toda la gente, la preparación que van a tener esa misma jornada y el día anterior, o sea, ya mañana están preparando todo el previo y demás, así que... Sí, y aquellos vecinos que estén escuchando de Piquillín, mañana es el día del empleo municipal, pero los empleos, la municipalidad acá en Piquillín va a funcionar con normalidad, sino lo que va a pasar es que el lunes vamos a tener asueto, así que hay muchos municipios que lo hacen el mañana y viernes, nosotros el lunes vamos a tener asueto por el día del empleo municipal, van a estar cerradas las puertas del municipio. Perfecto, perfecto, buen dato, Luciano, así que, bueno, agradecemos el contacto, una grilla para todos los gustos y qué lindo que haya diferentes géneros musicales, porque eso también lo hace aún más atractivo, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de los gustos, pero que haya una variación es... lo mantiene activo al público. Exactamente, y ahí también vamos a tener números de baile, donde también vas a tener vas a tener tango, vas a tener salsa, vas a tener todo un poco, así que tenés un combo de géneros musicales, de repente, si a vos no te gustaba el folklor, no te gustaba el cuarto, pero me gusta el tango, bueno, por lo menos vi cómo se bailaba el tango, entonces todos estamos ocupando cada uno de los gustos musicales de cada vecino que no son todos igual, así que no hay excusa para no venir, sino que tengo que estar presente en el festival de Piquille, en el primer festival de Piquille, los esperamos a todos. Bueno, Luciano, agradecido por la invitación, queda abierta la invitación para todos, y bueno, que sea todo un éxito el festival de Piquille. Muchísimas gracias, Luisito, saludos a toda la audiencia y te envío un abrazo grande. Muchísimas gracias, buena jornada, Luciano. Bueno, que andes muy bien. Chau. 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 Chau.